Grábenos. ¡Eso! ¿Por qué? Hablando de esta disposición que tienen los medios tradicionales, esos medios apapachadores del poder, esa gran disposición que tienen con el panismo, con el priismo, con la oposición, incluso con algunos perredistas, pues se menciona, se menciona una y otra vez irregularidades en el proceso de la elección de Rosario Piedra Ibarra como la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y es algo que se le menciona también al presidente López Obrador en esta mañanera. La reportera de Ciro Gómez Leiva y de Joaquín López Dóriga para Radio Fórmula, le plantea al presidente, pues que Naciones Unidas, según esto, cuestionó la legitimidad con la que se eligió a Rosario Piedra Ibarra como titular de esa Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Esto es lo que responde. Vamos a ver, Rafa, público consentidor desde la pregunta con la respuesta. Vamos a ver de qué va esta pregunta y esta respuesta. Le quiero hacer otra pregunta, si me permite. La ONU cuestionó el proceso en que se eligió a Rosario Piedra para la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Cuestionó la legitimidad. Usted ha trabajado mucho con la ONU en varios procesos para la venta de los aviones. ¿Qué opina de esta comunicación? Bueno, está bien su recomendación, su planteamiento. No sé si haya manifestado eso la ONU. Habría que ver. La oficina de datos mencionado en México. Ah, bueno. Sí, puede ser. Se respeta la opinión. Eso es todo. Hay, ya lo he dicho muchas veces, es como lo del presupuesto y como muchas otras cosas. Hay oposición porque la Comisión de Derechos Humanos estuvo durante mucho tiempo sirviendo de tapadera. Y no se defendían los derechos humanos. Entonces, ahora que en el Senado se decide que vaya un familiar de una víctima de violación de derechos humanos, la hermana de un desaparecido, que todos deberíamos estar satisfechos, porque va a manejar esa oficina alguien que vivió en carne propia lo que es la violación de derechos humanos. En vez de eso, los conservadores que se caracterizaron por violar derechos humanos están en contra y sus voceros. Pero ese es un asunto del Senado y cuidarse, pues es la opinión de un partido, del PAN, secundada por los medios de información, que tienen una opinión distinta. Así es, así es. Así es la denuncia una y otra vez de cómo esos medios de comunicación tradicionales pues tienen esa línea, Rafa, la línea de decir, a ver, señoras y señores, el nombramiento de Rosario Piedri Barra, por mucho que sea una legendaria activista como su madre, como su padre, como su hermano secuestrado, por mucho que haya sido víctima de violaciones a sus derechos fundamentales, esa elección, esa designación de Rosario Piedri Barra es injusta, es irregular. Y así lo manejan en todos los medios de comunicación. Así lo están manejando. Bueno, no en todos, en la octava no, por ejemplo, ¿no? Pero así lo manejan. Por eso es que yo lo digo una y otra vez. Pónganse los lentes o quítenselos, pero vean mejor las redes sociales. Volten a ver a los medios independientes, Rafita. Así es, como sin censura. Que vean los medios alternativos como sin censura. Este nombramiento de Rosario Piedri Barra ha sido muy controversial, ha entrado a debate, pero mi punto de vista, Toño, yo creo que hay que darle un giro a toda esta situación en el tema de derechos humanos. Yo creo que si Rosario Piedri Barra está comprometida por lo que le pasó en su vida, yo creo que le va a dar un giro de 180 grados a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Puede ser que la ONU no esté de acuerdo, pero al final de cuentas la asignación ahí está. Puede ser muy controvertida la votación, pero ya está. Vamos a dejar que trabaje, vamos a ver que realmente haga lo que tenga que hacer. Yo creo, yo pienso positivamente que con un giro diferente, con una mentalidad distinta a esta Comisión de Derechos Humanos, puede ser que realmente le dé la solución que tantos mexicanos deseamos, que tantos mexicanos han sufrido una violación de derechos humanos. Entonces, vamos a esperar a que esto cambie. Ahora, sobre el tema de la ONU, yo lo voy a decir con todas sus letras. ¿Qué autoridad tiene la ONU cuando se quedó callado con el golpe de Estado que pasó en Bolivia, por ejemplo? Ay, Rafa, perdón que te interrumpa ahí, pero tantas cosas en las que ha incurrido la Organización de las Naciones Unidas. O sea, y hay que decirlo claramente, la ONU, las Naciones Unidas no son un organismo que puedan determinar sobre los países, sobre los pueblos del mundo. No es una organización que tenga algún poder coercitivo, por decirlo así, coercitivo sobre los países del mundo. Vean lo que pasó con Irak. Todos los miembros de la ONU, del Consejo de Seguridad, se opusieron a la invasión de Bush. Y a Bush le valió madres. Invadió de todos modos. Nunca encontraron armas de destrucción masiva en Irak, por ejemplo. La ONU puede decir y hacer y deshacer, pero es un organismo internacional que a algunos le harán caso y a algunos no. Entonces, esto de que la ONU a veces diga esto, a veces diga lo otro, pues es como la carabina de Ambrosio, Rafita. Así es. Y nada más para terminar y culminar con el tema de los medios de comunicación sobre este tema. Pues ahí está, está más que claro. O sea, los medios de comunicación tradicionales realmente van que tiran a perder absolutamente toda su credibilidad, Toño. Esa es la realidad, eso es lo que va a pasar y ese es el futuro. Tienen que ponerse las pilas o salir nuevos personajes que realmente quieran buscar la verdad, que quieran realmente tener una opinión sana para todos los mexicanos. Si seguimos con esa política de los medios de comunicación tradicionales que solamente buscan lo adquisitivo, que solamente ven sus intereses, pues que sigan iguales. Para nosotros mejor, porque nosotros vamos ganando poco a poco, paso a pasito. Les estamos ganando el terreno, que yo siento que ya se los ganamos, pero todavía falta darles tocada, porque realmente no están aportando la verdad. Y se ve muy marcada la línea, se ve muy marcada los intereses de hasta algunos empresarios. Yo sigo diciendo, ya no hay chayote, ya no hay chayote por parte del gobierno, pero sí hay chayote por parte de intereses fácticos, de intereses creados, de intereses de empresarios que quieren tumbar al presidente Andrés Manuel López Obrador. No sé tú cómo lo veas, mi estimado Toño. Yo quiero regresar simplemente a eso para cambiar el tema con don David. ¿Cómo lo veas?